ha pasado mucho tiempo desde la última vez que millones de venezolanos asistieron a las urnas para elegir a su presidente este 2023 venezuela elegirá a los candidatos para las elecciones presidenciales del año 2024 nicolás maduro el presidente actual de ese país podrá volver a presentarse como candidato por lo que la oposición tendrá la tarea de poner sobre la mesa las opciones más viables para finalmente elegir a una sola persona que los represente cuando serán las elecciones que dijo maduro al respecto quien lidera las encuestas para ser candidato antes de responder estas preguntas te voy a invitar a que le des me gusta a este vídeo te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo nuestro contenido el dictador de venezuela nicolás maduro pidió que las propuestas de campaña para las elecciones presidenciales que según se tiene entendido estas deben estar previstas para el año 2024 se hagan con altura así como respeto para los resultados de estos comicios dice que gane quien gane él va a respetar los nicolás maduro también señaló que en democracia todo es posible y que es necesario dejar atrás esos tiempos de odio de intolerancia para darle paso a la inclusión el diálogo y el respeto en la diferencia la fecha de la realización de las elecciones primarias en venezuela no es pública sin embargo si se llegó a conocer de manera extraoficial que se llevarían a cabo entre septiembre y octubre de este 2023 quien lidera las encuestas si verdad a realizó una encuesta sobre la intención de voto en las primarias en enero de este 2023 de acuerdo a la firma las la encuesta se llevó a cabo en todo el territorio venezolano y los encuestados fueron ciudadanos mayores de 18 años con teléfonos celulares y potenciales votantes la encuesta reveló que el 47,4 por ciento de los encuestados está dispuesto a votar en las primarias y que de esta cantidad un 65,1 por ciento está decidido a emitir su voto en las elecciones presidenciales en el listado de los políticos que lideran para ser candidatos según la firma ciber data se encuentran en el primer lugar el gobernador de zulia manuel rosales quien lleva a la delantera con el 13 por ciento en el segundo lugar maría corina machado con un 12 por ciento política es diputada profesora ingeniera y fundadora de su propio partido tras dirigir la asociación civil súmate participó también en las primarias presidenciales del año 2011 en el tercer lugar juan guaidó con el 10 por ciento sin embargo está inhabilitado políticamente guaidó también nunca aclaró durante su interinato si aspiraría o no a la candidatura para las elecciones presidenciales a pesar de su silencio ese tema pues los analistas daban daban por cierto que se lanzaría a ese ruedo con el apoyo del partido voluntad popular ya despojado de su presidencia encargada el líder antichavista tiene enfrente una situación compleja pues es el rostro visible de los logros y fallos de ese interinato de cuatro años en el cuarto lugar tenemos enrique capriles que lidera también con ocho por ciento también se encuentra inhabilitado en el quinto lugar leopoldo lópez quien lleva siete por ciento inhabilitado y exiliado en el sexto lugar el exgobernador de táchira césar pérez con seis por ciento para nadie es un secreto que venezuela sufre una dura crisis económica humanitaria política y social producto de diversos factores que han vulnerado su democracia como por ejemplo la llegada de nicolás maduro al poder un mandatario considerado por varios como dictador y por otro lado simplemente no reconocido como tal hoy en día millones de venezolanos han salido de su país en uno de los mayores éxodos de la historia buscando un futuro prometedor en varias de las naciones del continente huyendo de la falta de alimento en venezuela y de la crisis que los agobiaba cada vez más por eso venezuela entra este año y en el próximo en un vértigo electoral con final incierto que esperan los venezolanos sea distinto y mejore la situación que viven hoy en día y eso ha sido todo nuestro vídeo de map tv gracias por haber llegado hasta el final si te gustó lo puedes compartir nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto